Breves estatales Un total de 134 actos delictivos se cometieron a diario en Puebla de enero a noviembre de 2016, mismos que totalizaron 44.685 ilícitos, según lo dado a conocer por Jesús Rodríguez Almeida, Secretario de Seguridad Pública del Estado. Mientras, un segundo enfrentamiento entre fuerzas militares y delincuentes dejó un saldo de 14 muertos en la comunidad de Xuchilapán del Río, en el municipio de Jesús Carranza, al sur de Veracruz. Y finalmente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco ofreció una recompensa de hasta 100 mil pesos por la información que lleve a la captura de dos autores intelectuales del asesinato del maestro Rafael Burelo, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, asesinado la noche del 28 de octubre. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.